Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Elvita Yoga y ElvitaYoga.com Hoy vamos a tener una práctica para aliviar el estrés, es una práctica de gym yoga, una práctica pasiva, donde vamos a sostener posturas de yoga por largo periodo de tiempo para ayudar a relajarnos, a calmar esa tensión, a calmar ese estrés y a restaurar nuestro cuerpo para el comienzo de la semana. Vamos a comenzar sentados en el suelo, necesitas por lo menos una almohadita o algo para sostener o llegar un poquito más profundo, quizás algo para sentarte y poner debajo de tus glúteos. Importante, hoy sí, vamos a utilizar un strap de yoga. Si no tienes un strap de yoga, puedes utilizar la correa del perrito, la correa del pantalón o una toalla, no hay problema, ok? Alright. Siéntate con la espalda derecha, cruza los pies de una forma normal para ti, relaja los hombros, trae las manos frente al corazón, inhala profundo, exhala, 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 deja tus manos caer en tu falda, conecta los dos huesitos con los que te sientas, búscalo, puedes mover tus caderas hacia el frente, hacia atrás, conseguir los dos huesitos de los ceiling bones, trae tu espalda derecha, levanta el pecho y la coronilla de la cabeza en dirección hacia el techo. Balbilla hacia abajo, pero no peguen la balbilla a tu pecho, ok? Y ahora vamos a conectar con la respiración. Inhala, exhala, observa, observa cómo está tu respiración el día de hoy sin juzgarte, si tu respiración es rápida, corta, superficial, si es larga, profunda, simplemente observa. Observa cómo está tu estado mental, tus emociones y cómo está tu estado físico, cómo se encuentra tu cuerpo el día de hoy, tienes algún dolor, alguna molestia, hay un músculo tenso. Este es el momento de simplemente reconocer cómo estamos, qué pasa conmigo el día de hoy. Inhala profundo, llena tus pulmones de aire, levanta tu pecho, exhala. Abra los ojos lentamente y vamos a comenzar con la parte del cuello, ok? Como está sentadito, verifica si tienes que mover tus pies un poquito más al frente, ponernos encima del otro, vuelvelo otra vez a conectar con los sitting bones, luego trae la espalda derecha, la cabeza derecha, inhala, exhala, deja caer tu oreja derecha hacia el hombro derecho. Observa el área de los trapezos, la parte de la espalda derecha del cuello, relaja el hombro, cierra los ojos y vamos a tomar cinco respiraciones profundas, con los ojos cerrados. Inhala, uno, dos, inhala profundo, exhala, deja salir todo tu aire hacia afuera. Tres, cuatro, y cinco. Ahora lentamente, inhalas, vas a traer la cabeza hacia el centro. Exhala, inhala una vez más y mueve la cabeza. Cuando exhalas, deja caer tu oreja izquierda hacia el hombro izquierdo. Ok, ahora vamos a tomar cinco respiraciones, mantén tu espalda derecha, relaja los hombros, relaja tu pecho, mantén los labios sellados, inhala y exhala por tu nariz. Uno, dos, tres, relaja tus caderas. Cuatro, relaja las rodillas. Y cinco. Y cinco. Ok, ahora cuando exhalas todo el aire, vuelves a inhalar, trae el cuello derecho. Ahora vamos a inhalar aquí. Cuando exhalas, vas a llevar la barbilla hacia tu pecho. Y vamos a tomar cinco respiraciones. Una. Mantén los ojos cerrados, conecta con tu respiración, inhalación profunda, contando uno, dos, tres, cuatro. Aguanta un segundo y luego exhala, contando uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ok. Dos. Sigue pegando la barbilla al pecho, estira la parte detrás del cuello. Tres. Deja que el pecho se levante hacia tu barbilla. Con cada inhalación, cuatro. Relaja los hombros. Y cinco. Relaja los hombros. Relaja el pecho. Y ahora cuando inhalas, levanta la cabeza, levanta la cabeza. Exhala el aire. Próxima inhalación, vamos a subir la cabeza hacia arriba. O sea, la barbilla se extiende. Inhala. Uno. Dos. Aguanta el pecho. Tres. Relaja los hombros. No hiperextiendas el cuello. Simplemente levanta la barbilla hasta donde encuentres separación de la barbilla y el pecho. Cuatro. Y cinco. Exhalas. Cuando exhales, vamos a bajar la barbilla. Ah, cuando exhales. Baja la barbilla. Abre los ojos lentamente. Mira hacia el piso primero. Observa cómo cambió tu energía. Observa cómo se siente tu cuello. Ok. Ahora. Y nada. Y cuando exhales, vamos a movernos hacia las manos y las rodillas. Saca tu sabanita del medio. Saca el strap por un momento. También saca tu sabanita. All right. Y ahora. Inhala. Cuando exhales, vamos a llevar las caderas hacia atrás. Deja por el medio de este ladito. Vamos a llevar las caderas hacia atrás. Relaja la frente en el piso. Ok. Alba, no llego. Mi frente no relaja hasta el piso. Ok. Vamos a poner nuestra almohadita de yoga frente de nosotros. Si no tienes una almohada como esta, puedes coger un colchón y, verdad, doblarlo. Pon la almohada y relaja la cabeza. Si no tienes almohada, un block de yoga. Funciona muy bien. Relaja la cabeza. Lo importante es que tengas tu frente sostenido en algo. Ya sea en un block de yoga, en el piso, en una almohada más alta. Y si no llegas, busca una silla y relaja la cabeza en la silla. Y entonces te puedes sentar, abrir las piernas y relajar la cabeza en la silla. Lo más importante que estamos haciendo aquí es tirar los músculos del cuello. Hay varias formas de hacerlo. Ok. Yo voy a estar por esta hoy. Relaja los codos en el piso. Relaja tu abdomen sobre tu falda. Relaja los hombros. Relaja los hombros. La barbilla. Relaja toda la sensación. Visualiza tu columna vertebral desde el área de la parte atrás de la cabeza. El área cervical, total, torácica. Abre las escápulas. Relaja los hombros. Deja que las escápulas se abran. Y sigue observando entre medio de las escápulas, entre medio de los hombros. Relaja todo el estrés. Deja salir la tensión. Conecta con tu respiración. Sigue inhalando y exhalando. Si crees que ahora puedes llevar tu cabeza al suelo, trata de hacerlo. Y cada vez sigue más relajándote en la postura. Vamos a tomar cinco respiraciones profundas, largas. Voy a ponerme en el blog de yoga para que me escuchen. Vamos a inhalar profundo. Vas a contar lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro. Mientras inhalas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mientras exhalas. Segunda respiración. Inhala profundo. Siente el aire como viaja por tu columna vertebral. Exhala. Dos, tres, cuatro, cuatro. Dame una respiración más profunda. Cinco. Ahora, lentamente. Inhala. Levanta la cabeza solamente. Exhalas. Lentamente comienza a mover las manos hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Sigue mirando hacia el piso. Ok. Vamos a mover el blog de yoga una vez más. Nos sentamos. Estira las piernas al frente de ti. Lentamente. En gym yoga nos movemos lento. Aunque sabemos que podemos movernos rápido o hacer push-up o correr bicicleta súper rápido. A veces es bueno, ¿verdad? Calmarse. Relajarse. ¿Ok? Vamos a hacer, vamos a estirarnos la parte del frente de los muslos, los cuádriceps. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vas a poner tus dos manos en el lado afuera de tu cadera izquierda. Dobla tu pierna derecha hacia atrás. Si la batata no te deja, ¿verdad? Poner la pierna o tu panturrilla, muévela hacia el lado. Y siéntate. Ahora dobla tu pierna izquierda. Pon la planta de pie en el piso. Verifica si te sientes cómoda aquí. Si te sientes cómoda aquí, puedes aguantar esta postura. También puedes echarte hacia atrás completamente si tienes mucha flexibilidad. Pero si has corrido mucha bicicleta o he hecho mucho ejercicio, posiblemente tengas esto bien contraído. Ve suave. Yo creo que aquí está muy bien el día de hoy. Y vamos a contar aquí unas 10 respiraciones en cada lado. ¿Ok? Cierra los ojos. Las primeras 5 para acomodarte y conecto contigo las últimas 5. Acomódate. No pongas el pecho hacia adentro. Abre el pecho. Conecta tus escápulas a las partes de atrás, pero no las conectes muy duro. No hagas hasta lo último. Simplemente un poquito. Abre el pecho. Mira hacia el frente. Y poco a poco, en unos momentos, comenzamos a sentir la postura. Comenzamos a sentir a lo mejor el peso en nuestras manos. A lo mejor sentimos cómo se estira tu muslo. Importante, debemos estirar el muslo de la mitad del hip flexor y la rodilla libre. Y sentir, ¿verdad? Que te estás estirando como que en medio. Si tú sientes que te estás estirando la rodilla y el hip flexor, te estás jalando mucho. Estás muy deep en la postura. Sal de la postura y no la hagas conmigo hoy. ¿Ok? Vamos a respirar 5 veces. Inhala profundo. 1 2 3 Siente, observa el aire como entra y como sale de los pulmones. 4 Conecta toda la palma de la mano en el suelo. Y 5 Inhala. Trae la espalda derecha y deshace hacia el frente. Mueve las dos manos otra vez hacia la izquierda. Levanta tu cadera derecha y estira la pierna derecha. Estira los dos pies. Vamos a hacer ahora el pie izquierdo. Tus dos manos hacia la derecha. Levanta un poco la cadera izquierda. Dobla tu rodilla hacia atrás. Ya sabemos que si la batata mía es muy grande, mi pantorrilla es gorda, pues la voy a echar un poquito. Acomódala. Ok. Bien. Dobla tu pierna derecha. Si tienes mucha flexibilidad, puedes mantener la pierna estirada y acostarte en el suelo. Fantástico. Pero si has trabajado mucho el músculo, dobla tu pierna. Y vamos a hacerlo hoy súper, súper, súper suave. Ok. No hay que ir hasta abajo para sentir las mismas sensaciones. Acomódate en la postura. No dejes tu pecho caer hacia el frente. Abre el pecho. Y conecta con tu respiración. Relaja tu cara. Relaja tu pecho, tu abdomen. Observa cómo tus pectorales se expanden con cada inhalación y con cada exhalación. Y vamos a tomar cinco respiraciones más. Una. Dos. Tres. Cuatro. Dame una respiración más sin moverte. Cinco. Exhala todo el aire hacia afuera. Cuando inhales, levanta el pecho, trae, échate hacia el frente, mueve tus manos, estira la pierna. Exhala, estira la pierna. Mueve tus manos hacia la derecha, levanta el glúteo izquierdo y suavemente. Estira esa pierna. Muy bien. All right. Ahora, vamos a ponernos en hands and knees, las manos y las rodillas una vez más. Este es un buen momento para utilizar una toalla o tu sabanita. Algo que te haga un party, que ponga verdad algo en tus rodillas, ¿ok? Vamos a ponernos de rodillas, las manos en el piso. Termina las manos un poquito hacia el frente. Y conecta los hombros encima de las muñecas, las rodillas debajo de las caderas. Contrae tu músculo pélvico, barriguita hacia adentro. Estira la pierna derecha hacia atrás por un momento. Y ahora trae la pierna derecha entre medio de las dos manos. Si no puedes hacer este movimiento, entonces con tus dos rodillas en el piso, tienes que tener buen balance para traer la pierna hacia el frente. ¿Ok? Tú decides cómo lo vas a hacer. Ahora, vamos a posicionar las piernas rodillitas debajo de mi cadera. Esta pierna, ¿verdad? En dirección con mi cadera, rodilla encima del tobillo. Más o menos. Pon las dos manos en el suelo. Camina la pierna derecha un poquito más hacia el frente. Eso te va a dar la oportunidad de echar las caderitas hacia el frente. Si aquí te sientes totalmente bien, vamos a quedarnos aquí el día de hoy. Este ejercicio es muy bueno para todos los que corremos. Hacemos bicicleta, yoga todos los días. Caminamos, nos sentamos. Todo el mundo se beneficia. Si las manos no te llegan al piso. Se me pasa. Si las manos no te llegan al piso, puedes utilizar tus blocks de yoga. Poner los blocks de yoga y estar más cómodo en la postura. Poner la palma de la mano en el suelo. Y vamos a sentir que estiramos el hip flexors ahora. And it's okay. ¿Ok? Vamos a tomar cinco respiraciones profundas. Una. Mantén la espalda derecha en una sola dirección. Como así, hacia arriba. Como si alguien estuviera jalándote por la columna vertebral. Dos. Aunque no tienes que tener tu barriga hacia adentro súper fuerte, una pequeña activación en el abdomen es necesaria. Tres. Tres. Mantén tu abdomen un poco activado. No dejes que tu barriga, ¿verdad? Se salga hacia afuera. Cuatro. Y cinco. Ok. Pon los deditos de los pies hacia adentro. Exhala. Tira tu pierna derecha. Siente tu hamstring. Si puedes, si puedes, los que puedan, siéntate hacia tu talón. Y aquí le damos un pequeño, ¿verdad? Release. Un pequeño descanso al cuadriceps. Y estamos estirando el área del hamstring. Bien. Y nada, vuelve a traer las dos manos hacia el frente. Trae tu pie derecho hacia atrás. Otra vez. Hands and knees. Esto de tener dos bloques de yoga también nos ayuda y nos da más espacio para traer nuestro pie izquierdo al frente. Good. Trae el pie izquierdo entre medio de las dos manos. No dejes caer la barriga hacia afuera. Barriguita hacia adentro un poco. Y camina el pie un poquito hacia el frente. Te va a dar la oportunidad de dejar las caderas hacia el frente. Vas a estirar la parte del frente del groin. Tus cuadriceps. Hip flexors. Barriguita hacia adentro. Cinco respiraciones profundas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Sigue conectada con tu respiración. Y cinco. Exhala. Trae los deditos del pie derecho hacia adentro. Y ahora comienza a estirar tu pierna derecha. Quizás aquí se siente súper bien. No hay necesidad de bajar las caderas hacia los talones. Solamente si es posible y accesible para ti estirar tu hamstring y también estiramos la planta del pie. Inhala. Inhala. Vamos a caminar hacia el frente una vez más. Las manos encima de los blocks de yoga. Exhalamos. Piecito hacia atrás. Rodilla en el suelo. ¿Verdad? Ok. Vamos a sentarnos. Vamos a cruzar los pies detrás de ti. Siéntate. Vuelve a utilizar tu sabonita. Vamos a sentarnos. Vamos a localizar una vez más nuestros sitting bones. Luego, cuando llegues aquí, vas a poner las dos plantas del pie en el suelo. Trae tu pie derecho debajo del pie izquierdo. Cerquita, cerquita de la cadera externa izquierda. El pie izquierdo por encima del pie derecho. Es como si nos estuviéramos amarrando los zapatos. Shoe lace. Haciendo un lazo, ¿verdad? Como si fuera un lazo. Si este lazo no lo puedes hacer, sientes presión en las rodillas o en alguna parte. Puedes poner, entonces, tu talón encima de la pantorrilla o encima de la rodilla. Si llegas y es necesario para ti. ¿Ok? O en esta postura está muy bien. Escoge una. Si escoges esta, vas a trabajar, ¿verdad? La parte de las caderas hacia afuera. La parte externa de las caderas. Si solamente cruzas un pie encima del otro, vas a sentir el área del groin. Tenemos dos opciones. Luego vas a coger tu strap de yoga. Con tu mano derecha. Vas a tirar el strap de yoga hacia atrás. Dobla el codo. Trae el codo hacia arriba. Y a lo mejor vas a sentir que todo esto está súper encogido. Ok, it's ok. Tu mano izquierda hacia el frente. Inhala. Exhala. Vira la palma de la mano hacia atrás. Lleva esa mano detrás de ti. Y agarra el strap de yoga. Posiblemente lo encuentres a mitad de espalda o más abajo de la cintura. Donde encuentres tu strap de yoga, agárralo. No subas tu mano más. No trates de, ¿verdad? Estirarte en un día, como por 10 años, porque te puede lastimar. Simplemente observa. En unos momentos vas a sentir que se está estirando tu antebrazo, el área de la axila, el pecho, el área del pectoral, o el área de nosotros las mujeres, el área del pectoral. También el hombro. Vas a estar estirando el hombro, los bíceps, los tríceps. Hay muchos músculos más. Rough cut, rough cut rotator. Está ahí también, se os vayan con calma. Ok. Así. Vamos a conectar primero. Con nuestra postura. Cierra los ojos. Relaja tu cara. Dale tiempo al cuerpo, que haga espacio, que relaje el músculo. Lo más importante es liberar el estrés. Conectar con nuestra respiración. Conectar con nuestra mente, con nuestras emociones. Cierra tus ojos. Yo te voy a decir exactamente qué hacer. Vas a seguir escuchando mi voz. Vamos a tomar cinco respiraciones más. Profundas, largas, con conciencia. Una. Dos. Tres. Llena sus pulmones de aire. Cuatro. Una más. Cinco. Próxima inhalación. Abre los ojos. Todavía no sueltes tu strap. Exhala. Suelta. Y lentamente, uh, traiga un brazo hacia el frente. Lentamente, relaja los hombros. Observa tu lado derecho, tu lado izquierdo. Y vamos hacia el otro lado. Coge tu strap, tu correa. La correa del perro, lo que tengas. Coge en tu mano y dobla el codo izquierdo hacia atrás. Venga. Dobla el codo izquierdo hacia atrás. Mano derecha arriba. Inhala, exhala. La palma, la mano hacia afuera. Rotación completamente externa del hombro. Y ahora busco el strap. Lo agarro, no subas más tus manos. Donde lo agarres ahí está bien el día de hoy. Recuerda siempre observar tu cuerpo. Observar cómo te sientes. Observar dónde se estira. Y lo más importante, queremos estirar el músculo. No sacarnos el hueso de sitio. Conecta con tu postura. Inhala y exhala. Siente lo que tu cuerpo te está diciendo en estos momentos. Quizás no venimos mucho a esta postura. Y por eso, ¿verdad? Nuestro... Estamos tan, tan, tan encogidos. ¿Es ok? Simplemente observa tu cuerpo. Dale tiempo que abra. Dale tiempo que los músculos se relajen. Cinco respiraciones más. Una. Dos. Tres. Si coges seis o siete, dice ok. Cuatro. Una más. Una más. Cinco. Exhala el aire. Inhala. Abre los ojos. Y ahora exhala. Abre las manos. Y trae las manos frente a ti. Alright. Vamos a mover los pies. Y ahora vas a traer el pie izquierdo por debajo del derecho. Y el derecho por encima del izquierdo. Y verifica si necesitas tu sabanita de yoga o no. Ok. Puede ser que no la necesites. Como puede ser que sí. Puede ser que sea más fácil en el piso. Puede ser que necesites la sabanita. Ahora vamos a movernos un poquito hacia el frente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Inhala. Trae toda la espalda derecha. Y luego exhala. Pon las manos frente de ti. Así. Mira hacia tus rodillas. Inhala y exhala. Conecta con la respiración rápidamente. Conecta con las sensaciones de tu cuerpo. Con tus caderas. Y tomamos cinco respiraciones. Cierra los ojos. Relaja tu cara. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y nada. Mira hacia el frente. Exhala. Alright. Y ahora. Volvemos a sentarnos en la sabanita. Puedes mover tus blocks de yoga. Y puedes mover tu strap. Vamos a buscar una sabana o el colchón. ¿Verdad? Redondo. Para ponerlo debajo de las rodillas. Y vas a poner tus. Sitting box. Los huesitos con los que te sientas. En algo. En un pad o algo. Pónganse incómodos. Cuando llegues aquí. Si no tienes algo como esto. Dobla una sabana o un colchón grande. Y hazlo un cilindro. Inhala. La espalda derecha. Y luego exhala. Dóblate ese frente. Hasta donde llegues. Hasta donde llegues. Si llegan. Pueden poner su frente. Encima de sus antebrazos. Pero si no llegas hasta allá. Puedes poner los codos encima. De tu almohada. Puedes poner las manos. Simplemente relájate en la postura. Si puedes poner toda la cabeza. En tus pies. No lo hagas. Estamos haciendo yin yoga. Yin yoga. Hacemos la mitad de lo que podemos hacer. En una clase regular. Ok. Inhala. Exhala. Si sientes que esto es mucho para ti. No te eches hacia el frente. O échate hacia el frente. Échate hacia el frente un poquito. Ok. Pero no trates de ir o jalarte. No quiero que nadie se ale en yin yoga. Quizás en ashtanga sí. Porque estamos calientes. Hacemos pushón. Pero yin yoga es una práctica fría. Ashtanga yoga es una práctica caliente. Ahí viene nuestro yin y yang. El balance. El sol, la luna. Podemos decir que ashtanga yoga son los saludos al sol caliente. Yin yoga es la luna fría. 5 respiraciones más. Relaja todo tu cuerpo. Relaja, relájalo. 1 2 3 4 y 5 Inhala. Levanta la cabeza. Exhala aquí. Exhala aquí. Y ahora lentamente camina las manos hacia atrás. Llegamos al final de nuestra práctica. El día de hoy. Vamos a tomar nuestro último. Nuestra última postura. Resting pose o Savasana. Le tengo varios truquitos para esta. Pueden mantener las rodillas debajo. De su almohada o el rod que hicieron. El cilindro que hicieron. ¿Ok? Puedes tener tu almohada allá abajo. O pues no tenerla. Pero si la tienes. Vas a sentir la espalda mucho más derecha en el suelo. Y te vas a sentir bien estable. Relaja los talones en el piso. Relaja las manos en forma de cactus hacia los lados. O en forma de té o en forma de cactus. Como tú desees. Y relaja el cuerpo. Esta es la parte donde restauramos. Donde sanamos. Donde conectamos. Con nuestras emociones. Con nuestra mente. Con nuestro subconsciente. No se brinque nunca un descanso en yoga. Comienza por los talones. Relaja los talones en el suelo. Relaja tus rodillas encima de tu almohada. Relaja las piernas. Tus caderas. El área lumbar. Relaja la cabeza en el suelo. Los hombros. Y las manos. Descansa. Descansa. Relaja tu respiración. Suelta tu respiración. Suelta tu mente. Y deja que todas esas sensaciones. En tu cuerpo. Fluyan. Corran. De la cabeza a los pies. De los pies a la cabeza. Descansa. De la cabeza. De la cabeza. De la cabeza. De la cabeza. Un saludo. Ahora vuelve a tu respiración. Inhala, observa como el aire entra en los pulmones, expande tus costillas, expande tu abdomen, levanta tu pecho, exhala, todo el aire hacia afuera. Ahora comienza a mover los deditos de las manos, los deditos de los pies, rota tus muñecas. Inhala, estira las manos por encima de ti. Estírate, abasteza, como si estuvieras levantándote tempranito en la mañana. Ahora nos vamos a poner en posición fetal. Inhala, exhala. Conecta con el centro de tu frente. Conecta entre medio de las dos cejas. Mantén los ojos cerrados. Inhala, vamos a levantarnos. Vamos a volvernos a sentar. Mantén los ojos cerrados. Mantén. Los hombros relajados. Lleva las manos frente al corazón. Exhala todo el aire hacia afuera. Una vez más, inhala profundo. Exhala todo el aire hacia afuera. Abre la boca. Inhala profundo. Exhala. Namaste. Sigan practicando. Todos los días. Disfruten de la práctica de yoga. No se queden simplemente con una solo style. La exploren en diferentes estilos. Y yo lo veo en mi próximo video. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. ¿Ok? Y visitar mi blog. Alvitayaba.com Bye.